Rusia lanzó misiles que impactaron en edificios de apartamentos en la ciudad de Zaporilla, en el sur de Ucrania, matando a tres personas e hiriendo al menos a doce, en una región que alberga la mayor central nuclear de Europa y que Moscú se anexionó ilegalmente. Los ataques, el primero antes del amanecer y otro por la mañana, dañaron más de 40 edificios. Muchas personas fueron rescatadas de los inmuebles de varias plantas, dijo el gobernador Alexander Staruk en su canal de Telegram. Los ataques se produjeron apenas unas horas después de que el presidente de Ucrania anunciara que el ejército del país había liberado otras tres poblaciones en otra de las cuatro regiones anexionadas por Rusia, el revés más reciente para Moscú, en el campo de batalla. Zaporilla es una de las cuatro regiones que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se anexionó la semana pasada en violación de las leyes internacionales y alberga una central nuclear que está bajo ocupación rusa. La ciudad homónima permanece en manos ucranianas. Se espera que el jefe de la Agencia de Naciones Unidas que supervise el tema nuclear visite Kiev esta semana para analizar la situación de la central de Zaporilla luego de que Putin firmó el miércoles un decreto que declara que Rusia asume el control de la planta de seis reactores. El Ministerio de Exteriores ucraniano calificó el anuncio de acto delictivo y consideró la declaración como nula y sin validez.